¡Hola a todos! Bienvenidos al canal Predignator, el segundo vídeo de esta serie de vídeos en las cuales os estoy contando o recomendando más bien dispositivos tecnológicos para comprar estas navidades. Empezamos con los móviles y en este vídeo os voy a contar o digamos recomendar las tablets también por rango de precios las cuales os recomiendo para regalar o comprarlos para vosotros mismos en navidad, las mejores en cada rango. Empezaremos pues como siempre por lo más bajo lógicamente aunque también tengo que decir que aquí va a ser bastante complicado por el simple hecho de que en tablets es muy difícil no saber qué tamaño queremos. En móviles digamos que normalmente tenemos también pues 5,2, 5,5, 5,7 que son tan tamaños que bueno si en móviles se nota de 5,2 a 5,7 pero que bueno somos más flexibles pero a la hora de elegir una tablet podemos tener una de 7, una de 7,9, 8, 8, algo, 8,5 incluso, 9,7, 8,9 incluso 10,1 hasta ahí de 12. Es un poco complicado elegir un tamaño concretamente aunque yo voy a hacer varias recomendaciones como hice con los móviles también voy a recomendar varios tamaños por cada rango de precios aunque va a ser muy complicado porque sobre todo en precios de menos de 100 euros pues pocas tablets hay de 9,7 o de 10 que al menos tengo una resolución mínima para tener una buena calidad de pantalla pero bueno vamos a empezar con el vídeo a ver qué tablets podemos recomendar y bueno al igual que tuve ayuda anteriormente en el anterior vídeo de los móviles tuve la ayuda de móvil esta vez tengo la ayuda de la tablet la cual pues me va a ayudar tengo aquí apuntadas todas y también con el precio en amazon sobre todo es donde me voy a basar porque digamos que es uno de los mejores sitios para comprar aunque también recordemos que lo podéis comprar en otros sitios como en media mar que empecé componentes en cualquier otra tienda bien pues la primera que voy a recomendar en el primer rango que va a ser de 0 euros que no hay ninguna pero bueno de 0 a 100 euros máximo 100 euros la primera sería una de 7 pulgadas bastante conocida creo yo que es la tablet misma de amazon la tablet fire de 7 pulgadas que vale 59,99 que tiene 8 g de mora interna un g de ram y demás y que tiene su sistema propio es android lógicamente es un ford de android pero que tiene un sistema digamos basado pues en los servicios de amazon aunque también se puede instalar apk de lo que tú quieras pero esta tablet ojo porque se puede instalar si no hay en mod en ella sin ningún problema tiene un procesador procesador media tech resolución hd la verdad es que una tablet que mucha gente ha dicho que va súper bien que incluso sin tocarla con el propio sistema de amazon funciona decentemente se puede instalar lo que tú quieras a través de apk y demás y que bueno desde la tienda de amazon también puedes instalar muchísimas aplicaciones pero que para leer para jugar algunos juegos y demás van más que bien sobre todo para tener para algunos niños sobre todo porque es una tablet baratita y que bueno tiene varios accesorios que bueno no están mal de precio tampoco por lo tanto es muy recomendable esta tablet en cuanto a precios sobre todo y por la calidad que nos ofrece la siguiente que voy a digamos recomendar la tengo por aquí se trata de una pues que ya subimos un poquito más de precio y nos acercamos muchísimo a 100 euros pero que bueno igualmente se queda en el rango vale un de 7,99 euros 98 se trata de la chui h8 vale en china está mucho más barata de hecho se puede encontrar por 70 o 60 euros incluso en algunas ofertas pero bueno aquí la tenemos en amazon nos llegaría pues básicamente mira que pondría si la pidiese hoy me llegaría mañana mismo pero que además bueno tenéis para incluirle amazon protect también eso a todos los dispositivos electrónicos en amazon que tenéis el seguro que se lo podéis añadir también lo mejor de todo es eso no está chubia h8 ya lo tuve hice la review aquí en el canal y la verdad es que es dual o tiene windows 10 tiene android también pantalla ps full hd habrá una gozada de tablet bueno full hd creo que me equivoco diría que es hd la pantalla no me hagáis mucho acaso no efectivamente es full hd lo acabo de mirar aquí es full hd o sea grande está muy bien para el precio que tiene menos de 100 euros aunque roza los 100 euros prácticamente 2 gigas de ram 32 que se demora interna la verdad es que es bastante recomendable esta tablet para comprar sobre todo en cuanto a para un niño también incluso para tener windows o para un no tan niño una adolescente y demás no pero bueno una tablet muy recomendable con procesador intel que la verdad recomiendo muchísimo y la siguiente que está ya en el límite también que cuesta 99 euros de exactos y es de huawei la media pad t1 vale la de 7 pulgadas que ahí está además tiene aparte de wifi tiene 3g aunque tiene un giga de ram 8g de memoria interna también y está basada pues ya sabéis en android 4.4 con el muy 3.0 aunque desconozco si será actualizable pero que sepáis que además pues tiene 3g según por aquí las características la verdad es que está bastante bien y bueno yo creo que eso sí es la de las que he dicho creo que es la peor incluso diría que es peor que la de amazon pero bueno si tuviera que escoger una de las tres sin duda escogería la hui h8 sin ningún tipo de duda de 100 a 200 euros he encontrado una que creo que es la mejor y creo que voy a recomendar sólo una aunque también podríamos meter aquí la bq m10 porque depende de la oferta que encontréis puede ser que la encontréis por menos de 200 euros pero aún así yo ahora mismo precio que he visto es por más algo más de 200 por lo tanto no podemos entrar aquí pero encuentro hay una que encuentro que está muy bien que tiene muchas recomendaciones yo no la he probado pero me gustaría probar a la verdad porque tiene una pinta espectacular es la lenovo tab 2 a 10 vale os dejo el link también descripción como siempre 178,25 y la verdad es que está pues muy pero que muy bien realmente aunque bueno miento porque realmente vale 169 vendida por amazon vale lo digo porque aquí me ha puesto otro precio no sé por qué pero bueno que sepáis que está a ese precio unos 170 euros aproximadamente que tiene una pantalla full hd de 10,1 pulgadas 2 gigas de ram 16 gis de memoria interna está basada en android procesador mediatek 8165 y bueno unas características creo yo bastante buenas y bueno además que por lo que estoy viendo aquí la verdad es que es muy pero que muy recomendable tiene buenos altavoces etcétera 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 la verdad es que está súper bien esta tablet como he dicho también otra en este rango podríamos incluir la bq aquaris m10 pero bueno esto ya depende incluso la bq aquaris m8 por supuesto entre otras incluso hay alguna samsung la galaxy tab e creo que se llama que también estaría en este rango de precios aunque ya no es tan recomendable por características pero que aún así la verdad es que pues la podríais llegar a mirar porque entiendas como media mark y demás y estoy seguro que la podríais encontrar digo varias opciones en cuanto a tamaño serían estas las más recomendables por supuesto también podríais ir a media mark encontrar varias entre 100 y 200 como algunas de hacer y demás que también son recomendables y también algunas de otras marcas que no son tan conocidas que yo aquí ya no me meto y no recomendaría comprar porque son tablets que no van a tener actualizaciones tablets que pues probablemente al cabo de un tiempo van a dejar de bueno dejar de funcionar tampoco podrán funcionar bastante lentas y no son tan buenas mejor recomiendo las que pues os acabo de decir no entre 100 y 200 euros de 200 a 300 aquí es donde ya tenemos algo más de variedad y la verdad es que cuando subimos ya más de precios curioso ver como la gran mayoría de tablets que hay ya son casi casi entre 9 pulgadas y 10 como algo incluso más no en fin pues he encontrado varias opciones sobre todo en amazon que la verdad serían muy buenas la primera de ellas podría ser la bq aquaris m10 que pues tendríamos por 223,92 euros 224 la verdad es que es una de las tablets que de hecho la probé en el mywalk congress de este año es bastante reciente esta tablet y está muy porque muy bien de verdad o sea es una tablet que tiene unas buenas características aunque tenga procesador mediatek y demás la verdad con su pantalla full hd su procesador mediatek quad core 2 gigas de ram 16 gigas de memoria interna android lollipop la verdad es que está súper bien ya os digo y además muy bien digamos gestionada por parte de bq en cuanto al sistema y demás la verdad es que muy pero que muy bien esta tablet en cuanto a características y además con una gran batería por supuesto pero bueno veremos a ver si en un futuro la puede llegar a probar y sobre todo cuando bq va a renovar sus tablets pero eso ya es otro tema pero bueno tiene muy buenas valoraciones 414 opiniones de clientes y pues tiene pues cuatro estrellas y media prácticamente o sea que la verdad es que es una santa barbaridad la siguiente a recomendar es un pelín más cara ya se trata de la chuwi h10 pro esta al igual que la h8 por ejemplo pues tenemos una tablet de marca china como es chuwi que hemos probado varias en este canal y es que pues se trata de una tablet con 4 gigas de ram 64 gigas de memoria interna accesorios oficiales los cuales podemos meterle un teclado con trackpad y todo que se compra aparte fundos oficiales o sea hay un montón en china tiene la cpu de intel el trail perdón el intel z8300 ahora el x5 z8300 es el que muchos lo tienen puesto está este cpu la verdad es que está muy bien y bueno por el precio que tiene la verdad es que nos ofrece unas características buenísimas la verdad tiene dual os por supuesto android y windows 10 por supuesto yo probé la si no recuerdo mal bueno la v10 que es una un poco parecida aunque esta h10 pro la verdad es que está bastante mejor tiene muy buenas características y es muy recomendable por supuesto y la siguiente en cuanto a este rango de precios también entre 200 y 300 es algo más barata y esta es bastante más conocida creo yo y una de las más recomendables es la galaxy tab a de este año vale con una pantalla de 10 con un pulgadas full hd 2 gb de ram 16 gb de memoria interna etcétera etcétera 229 euros con android marshmallow además es la más recomendable para mí samsung normalmente no es una marca que haga unos productos demasiado baratos pero en este caso la verdad es que la galaxy tab a de este año está muy bien y es muy recomendable de hecho vimos ya como recomendamos el galaxy a 5 en 2016 también un smartphone bastante bien en calidad precio y la galaxy tab a de la misma digamos línea no de la marca a de de samsung la galaxy de galaxy a pues la verdad es que la tablet esta pues está muy bien también y de las que he dicho es la más recomendable de hecho es la más barata en este rango y por supuesto creo que la más recomendable yo de hecho la estuve a punto de comprar estaba entre esta las las sus que tengo y la galaxy tab s2 y al final pues tiré por las sus lógicamente bastante más caras que estarán en el próximo rango pero que está por supuesto la galaxy tab a es muy buena así que sería muy buena opción para comprar entre 200 y 300 euros entre 300 y 400 euros aquí es donde ya entramos en un terreno en el cual pues ya subimos bastante de precio pero puede ser que busquéis pues alguna tablet no pues que realmente os vaya a durar mucho tiempo que tenga actualizaciones etcétera etcétera aquí voy a recomendar una la cual es la que tengo yo de hecho es del desde la cual os estoy pues ahora mismo digamos leyendo lo que yo había preparado es la asus zenpad 3s 10 de hecho hice la review hace muy poquito y que pues a ver es muy recomendable a mí me costó 360 euros y es que para mí es una de las mejores tablets del año y también en calidad precio tenemos un procesador mediatek muy potente que natuto da cerca de los 80 mil puntos después tenemos 4 gb de ram 64 gb de mori interna tenemos vamos un digamos un tamaño de 9,7 pulgadas resolución 2k tamaño bastante bueno muy finita la tablet muy ligera type-c con carga rápida 3.0 de qualcomm tenemos dos altavoces estéreo con sonido 7.1 virtual que está súper bien lector de huellas lo tiene todo esta tablet o sea es espectacular además unas cámaras medianamente buenas y una batería de 5900 mil amperios por tanto es la única que voy a recomendar en este rango de precios creo que es de las mejores y que si queréis regalar o lo que sea pues creo que es una de las mejores opciones que hay y ya pasamos entre 400 y 500 aquí es donde yo tenía la duda también al comprar la asus o otra y es que hay estante además entre la asus y la samsung galaxy tab s2 y la que voy a recomendar en este rango de precios por supuesto va a ser la galaxy tab s2 una tablet que pues es el 2015 pero a día de hoy sigue siendo muy válida que tiene pues además bastante apoyo por parte de samsung de su mejor tablet es la mejor que tienen por supuesto y es ultra delgada muy ligera una pantalla espectacular amoled y es que una potencia muy pero muy brutal y en fin un precio que bueno supera los 400 euros aproximadamente 410 420 hay una versión de 8 pulgadas que podríamos meter en el rango de 300 400 eso ya depende como vosotros lo veáis pero ya os digo que entre 400 y 500 es una de las mejores opciones también por supuesto y pasamos ya por último a la más de 500 euros aquí ya no me voy a mojar y es que pues realmente por más de 500 euros ya bueno por prácticamente hasta 600 euros de 500 a 600 podemos encontrar el ipad pro por ejemplo depende de la tienda ya no en amazon sino lo podemos encontrar en en tiendas como el global market no perdón el global central es verdad se llama así ahí es donde yo sé de amigos que han comprado ahí el ipad pro y que les ha salido aproximadamente por unos 530 euros aproximadamente un precio bastante menor que está en la propia tienda de apple no o cualquier tienda de aquí por tanto intentaré dejaros un link de esa tienda que creo que puede ser muy recomendable comprarla y realmente tarda aproximadamente una semana en llegar la tendrías que pedir ya pero ya se la queréis para navidades o para reyes por si acaso y la entrega de hl ya os digo tablets el ipad pro es una de las tablets más recomendables también pero ya os digo el precio no lo es tanto no es excesible para todos por lo tanto pues se queda un poco a medio camino pero también es muy recomendable también otra que quiero recomendar que también está pues ya por más de 500 euros y para recomendar alguna con android sería una de las mejores tablets android de hecho yo la probé en cuanto salió pero que a día de hoy pues para mí sigue siendo muy válida es la que tendrá más actualizaciones y que pues bueno es en cuanto digamos a potencia es de las mejores también se trata de la pixel c la tablet de google que también pues ya es diseñada por ellos fabricada por ellos y todo y que por supuesto tiene las últimas actualizaciones de android y que pues con su procesador envidia con sus 4 gb de ram en fin que prácticamente con la pantalla que tiene que son las mejores que he visto en una tablet y el diseño y todo que tiene o sea es todo absolutamente brutal por lo tanto está si os la podéis permitir yo la verdad es que no dudaría en comprarla ahora bien la única opción para comprarla prácticamente en amazon alguna vez la podréis encontrar pero yo recomiendo comprarla en la tienda oficial de google que ha habido veces que han salido ofertas las cuales pues encuentro que han estado muy bien de hecho haya llegado a estar a 400 y pocos euros pero ya os digo ahora a precio normal son algo más de 500 600 por ahí y por lo tanto pues tendríamos que esperar a que bajase un poco pero también es una gran opción para comprar estas navidades bueno más que nada eso sería todo ya sabéis podéis recomendar tablets en los comentarios por supuesto porque esto no es todo lo que yo puedo recomendar hay muchísimas tablets en el mercado aunque últimamente el mercado de las tablets ha estancado un poquillo sobre todo en este año 2016 que no ha habido grandes presentaciones las marcas no suelen ya presentar tantas tablets incluso no tantas de tope de gama sino tiran más bien hacia abajo no hacia la gama baja gama media como mucho pero bueno aún así también podríamos haber metido alguna tablet de lg alguna tablet yo que sé más de pues huawei o de algunas otras marcas pero bueno yo más o menos me he guiado por las opiniones de gente pues que ha tenido pues estas tablets opiniones de gente además de compradores de amazon incluso que a veces sus comentarios pues están muy bien leérselos pero también de experiencias que he tenido yo de tablets que he tenido yo y por lo tanto pues intento más o menos recomendaros eso vale así que bueno espero que os haya gustado ya sabéis suscribiros al canal si no lo estáis like al vídeo si os ha servido y os ha gustado por supuesto y nada espero que os haya gustado nos vemos el próximo vídeo un saludo y hasta la próxima un saludo y hasta la próxima